bienvenidos al canal miro técnica mi nombre es adrián por si no me conoces vamos a hacer este vídeo que se hizo viral en las redes en un mes con más de dos millones y medio de visitas hecho con una lata de refresco simplemente cualquier tipo de lata vamos a quitar lo que es la parte de apertura que la vamos a utilizar luego más adelante para este proyecto vamos a ver si esto es verdadero es falso si te están mintiendo realmente aquí vas a ver la verdad que ya tiene mi vídeo porque te vamos a sorprender vamos a marcar en el centro de la parte de la base de nuestra lata de refresco esta persona utilizó una madrita hizo toda una especie de acting más que nada que tienes una especie de circo no de lo que hizo con la lata para marcar simplemente lo que es el centro podemos marcar en varios sentidos siempre nos va a dar la mitad que marquemos para tener referencia de así realizar una perforación el que hizo este vídeo utilizó una broca escalonada nosotros como no tenemos demostramos que también se puede hacer con una broca estándar primero utilizamos una broca de 3.25 milímetros luego pasamos a una de 5 milímetros y finalmente utilizamos una más grande de 6.5 milímetros y regalamos like si te gusta este tipo de contenidos para que youtube nos recomienden no digo que sea viral como el de este canal pero nosotros aquí te decimos la verdad no le mentimos a la gente y tenemos más de 95 antenas realizadas donde mostramos la efectividad de cada una aquí finalmente vamos a agrandar con un poco una lima al tipo redonda para poder colocar luego el conector que vamos a utilizar aquí el canal que hizo esta antena tiene el vídeo varias veces editado y parece algo tan pero tan simple pero te voy a mostrar aquí las complicaciones que se presentan y que si ustedes la hacen también las iban a tener muestra en con una lija entre 80 y 100 y así lograr desprender lo que la parte de la base pero hicimos unos 5 minutos aproximadamente o sea que esta parte del vídeo él no la muestra pero te lleva cinco minutos fácil girando 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 la data hasta que se empieza a desprender la parte de la base luego muestra la parte que realiza con el cúter el cortado para eliminar así la base acá te lo vamos a mostrar todas las complicaciones que se pueden llegar a generar este tipo de vídeos que él lo tiene bastante editado y lo hace todavía mucho más simple con el cúter aquí vamos a marcar ya que con la lija ayudó bastante a debilitar lo que es el aluminio de la parte de la base que es la que vamos a utilizar en este proyecto te vamos a mostrar la autoprogramación y te vamos a mostrar la comparación por eso es muy importante que te quedes hasta el final del vídeo regalame un like si te gusta este tipo de contenido mira todas las antenas y las desmentidas que hacemos a todo lo que mienten le mienten a la gente descaradamente haciendo proyectos que no sirven pasamos el borde de esta base para que no sea cortante y ahora sí pasamos a la otra parte que realiza sobre una tablita con la parte que abrió la latita que es este especie de gancho de la parte más ancha lo que hizo una perforación con una mecha aproximadamente una broca de 1.5 a 2 milímetros que es donde luego va a pasar el conductor central del cable coaxial y será parte de esta antena esta parte es relativamente sencilla hace esta perforación luego pasa a confeccionar el tema del cable que nosotros te vamos a dejar las medidas más correctas según lo que vimos en ese vídeo como te digo ese vídeo se hizo viral en un mes con más de 2.5 millones de vistas vamos a utilizar un cable coaxial en este caso el tipo de rg 6 de 75 ohms vamos a cortar a 10 centímetros utilizamos del mismo color ya que en el último vídeo que desmentimos nos criticaron que nosotros utilizamos un cable coaxial de otro color por eso no nos funcionó pero no tiene nada que ver gente el color el color del forro no representa nada sino lo que vale es la impedancia del cable coaxial de estos 10 centímetros aproximadamente vamos a marcar a 3.5 centímetros vamos a cortar la parte del forro la malla hasta llegar a la parte del conductor central esta persona lo muestra así y ahí tiene editado el vídeo no es tan fácil por acá donde empezamos a jalar oa tironear se salía el conductor central esas las complicaciones que ustedes van a tener si realizan ese tipo de proyecto volvimos a colocar el conductor central en la otra parte así que bueno lo mejor que vimos es la opción de quitar el forro quitar la malla y separar en dos partes al menos el fuang que cubre al conductor central sostenemos desde el conductor central jalamos tiramos pero no sale así que tuvimos que hacer una marcación como siempre lo hacemos en nuestros proyectos de este tipo de antenas demostramos todo para que no tengas dificultades esta persona estas dificultades no la mostró así que te la mostramos aquí si es que realizas este proyecto esto te va a servir solamente si vive cercano a la estación o planta transmisora de televisión digital si no no sirve pero qué es lo que pasa si vivís cercano no te hace falta hacer todo este circo con una lata y todo este trabajo simplemente como te lo vamos a mostrar al final es suficiente para que sintonice todos los canales o la gran mayoría de la antena transmisora que tengas más cercana a tu domicilio le colocó de acá acá cortó el vídeo esta persona se complica un poco este conector a pesar de que es bastante simple va conectado o colocado sobre el forro y tiene que aparecer el conductor central en el otro extremo nos costó un poquito no fue imposible pero no es tan fácil como él lo mostraba en el vídeo este conector es muy simple muy común se consigue cualquier ferretería o casa de electrónica luego del otro extremo lo que hizo es pasó a través de la perforación que hicimos llegó hasta la otra punta con el conductor central y acá lo que hizo una especie de ganchito y presionó con una pinza de punta para que no se salga esto es parte del circo esto es parte de lo que ellos te muestran como algo novedoso pero esto lo vas a ver al final el rendimiento no es lo que esperaba obviamente van a ver mucho yo lo hice me funcionó yo lo hice me funcionó así obviamente pero a cuánto estás de la estación transmisora te sirve si vivís solamente cercano a unos 2 3 4 kilómetros 5 kilómetros y así todo te tiene que sintonizar la gran mayoría mi antena la tengo a 5 kilómetros y transmite con unas 17 señales activas vamos a utilizar este colector hembra hembra que se consigue también en cualquier casa de repuestos de electrónica en ferreterías lo colocamos con una tuerca para sujetarlo y así presionarlo sobre esta base que en realidad esta base es parte del circo porque no no hace ningún efecto sobre sobre este tipo de antena es parte no del show le colocamos esta antena que supuestamente él hace y aquí es donde está el proyecto terminado por esta parte del otro lado preparamos un chicote o un tramo de cable coaxial de 75 ohms que colocamos esta antena de su extremo y del otro lado irá al tv donde él tampoco muestra el conexionado entre el tv y esta antena que él está probando aquí te mostramos todo aquí lo conectamos a nuestra tv entrada por aire y nuestro tv tiene sintonizador integrado para tda televisión digital abierta y terrestre si no tiene sintonizador integrado no vas a poder sintonizar la tv digital ya que este proyecto es sólo para tv digital no para tv analógica ni para otra banda de frecuencia esto opera en la banda de u hf y la coloca en forma vertical pero aquí hay otro error ya que la transmisión de televisión digital se hace con polarización horizontal por lo tanto esta no es la mejor posición para colocarla ese es un dato muy importante ya haremos un vídeo teórico al respecto lo colocamos aquí vamos a hacer autoprogramación y vamos a ver el rendimiento como te repito yo tengo la antena transmisora cinco kilómetros transmite con mil vatios de potencia y tiene 17 canales 17 señales como ven sintonizó solamente nueve es muy poco para estar solamente a cinco kilómetros por lo tanto abajo con esta antena es solamente un circo que se hizo viral es increíble como estos vídeos mintiendo se hacen virales y yo haciendo antena de verdad tengo que esperar dos años para que me lleguen a dos millones de vistas hacemos autoprogramación y como veremos aquí la lo que es la señal tenemos varios canales pixelados y muchas señales que no están activas como ésta está directamente no lo sintonizó así tres canales tres canales no sintonizados o sea de los nueve solamente seis se veían y algunos así totalmente pixelados o sea que muy por debajo de la mitad o del 50% de lo que debería recibir y acá vamos a la comparación la parte más importante que te vamos a mostrar uno de los proyectos que hicimos nosotros que a pesar de ser para el exterior que lo probamos en el interior acá señales débiles esto es más que nada un show no sirve para nada si no vives muy pero muy cerca de la antena transmisora este es el proyecto que hicimos que te lo dejo aquí arriba si lo quieres ver simplemente con el cable coaxial y sin tanto detalle ni utilizar latas perforaciones y demás circo como esto lo colocamos aquí tendría que haber quitado lo que es la parte de la base de la lata refresco porque esto no hace absolutamente para nada no sirve para este tipo para esta banda de frecuencias utilizar esa parte de la lata eso más que nada para frecuencias más elevadas como hacer una frecuencia de wifi y otro tema esta antena es para exterior pero vamos a probar aquí para que tenga algo en contra así todos hicimos autoprogramación y nos encontramos con que sintonizamos 14 canales de televisión digital de los 17 que transmite la planta transmisora que tengo más cercana y dos canales de yapa de la televisión analógica aquí vamos a hacer en la prueba y sin embargo esto es mucho mejor sin tanto circo sin tanto show sin latas sin perforaciones y demás aquí con este simple doblez hecho con un trozo de cable coaxial logramos una mejor recepción esta antena que te estoy mostrando aquí es para el exterior sin embargo sintonizó 14 canales con muy buena definición y de yapa dos canales de la televisión analógica la televisión analógica hace lluvia o llovizna como lo ven aquí y la televisión digital la diferencia es que no hace lluvia sino que se pixela hacen como una especie de cuadraditos este proyecto mucho más simple mucho más sencillo pero es verdadero tuvo mejor funcionamiento que el circo hecho en este vídeo de la persona que hizo ese tipo de contenido ahí pueden ver que variando yo vario la llovizna de estos canales que son de vhf regalamos un like y suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo chao